amigos en esta parte del programa vamos a descubrir un producto que nos va a cambiar un poco bueno hasta hasta la forma en la que pensamos que definitivamente deberían estar las enfermedades que veremos sentirnos miren hay algo que yo he conversado durante muchos años de que lo descubrí ya hace exactamente nueve años en ese recorrido de ser madre en esa magia maravillosa que dios me ha permitido tiene que ver con el calostro fue lo primero que yo le di a mi bebé cuando me entregaron en las manos miren el calostro es esa sustancia nutritiva que secretamos los mamíferos de bueno por la glándula mamaria y eso puede alejarnos de muchas enfermedades siempre decimos que el mejor alimento para nuestro bebé bueno hoy usted y yo adultos ya vamos a poder seguir consumiendo el calostro gracias a la doctora silvia quien me recibe acá en su en todo lo que tiene que ver con su centro de distribución de salud yo la llamo así así gracias por permitirme estar acá no 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 bastante intentó salud el día entrar acá y lo logramos por fin silvia que es yo venía comentando que es finalmente el calostro para mí fue un encuentro maravilloso es más durante casi cuatro años en un café con cheverton y por mágica en mi programa de radio llevé adelante una cápsula que tenía que ver con todo lo que era el amamantar y las propiedades del amamantar y el inicio de eso es el calostro que es lo primero que se bota en esos en esos primeros momentos que se le entrega el pecho al niño pero es que es increíble pero tú ahora lo has descubierto y lo traes lo traemos vamos a hablar primero que es que es el calostro el calostro es una sustancia como tú lo acabas de decir que segregamos los mamíferos llámese vacas del cine gatos perros y seres humanos y los agregamos en el momento en que parimos y solo nos dura unos cuantos días unos cuantos días igual a muchos pero eso hace que nuestro bebé o el bebé de los mamíferos pueda crecer sano por un lado y fíjate que ahí es donde está lo que no sabemos todos sabemos que es un regenerador inmunológico que va a hacer que nuestros bebés se mantengan sanos porque les transmitimos fortalece su sistema nuestras inmunoglobulinas o sea todas aquellas sustancias que se han formado en nosotras las madres a través del contacto con los virus las bacterias de las enfermedades que hayamos tenido o que hayamos estado en contacto yo recuerdo una palabra que aprendí yo con eso del calostro que era que era la vacuna si era la vacuna natural que yo le podía poner a mi hijo totalmente que le podías traspasar a tu hijo y eso es lo que hacen en este caso por ejemplo las vacas hablemos de las vacas porque el calostro que nosotros estamos precisamente trayendo es de las vacas de Nueva Zelanda entonces pero hay un segundo factor que nunca nos ocupamos de él que son los factores de regeneración y crecimiento gracias a eso que tiene el calostro gracias a eso es que vamos a ver unos cambios notables en nosotros además del sistema inmunológico ahora vamos a entrar por partes por qué lo traemos en Nueva Zelanda sí a eso te voy a preguntar pero antes de eso de dónde viene o sea yo sé que esto tiene años de pruebas científicas de dónde viene para que después entremos entonces en por qué tiene que ser el calostro de Nueva Zelanda precisamente estas pruebas científicas tienen su origen en lo que nosotros llamamos sabiduría ancestral todos nuestros antepasados han usado el calostro es más todas las pero usado más allá de lo que estamos hablando sí 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 imagínate que en y de esto tengo cantidad de testimonios de personas que se han criado en el campo que ya son mayores que tienen una salud impresionante y que le dicen a sus nietos cuando yo de repente los estoy entrevistando ah sí eso lo tomé yo en la finca de mi abuelo cuando hay otras vacas o en muchos sitios no vacas sino corderos ovejas ovejas chivos que sean los pequeños animalitos en esas comunidades andinas por ejemplo o en las islas en las islas canarias que se llama inclusive el nombre del calostro en las islas canarias es Belten en honor a la ciudad sagrada de Belén por sus propiedades medicinales entonces esto se lleva a esa cápsula ¿por qué de Nueva Zelanda? porque en ese sitio, en ese país, por leyes gubernamentales, esas vacas tienen que pastar y no pueden ser alimentadas con alimentos procesados los alimentos procesados tienen alta cantidad de hormonas para que las vacas produzcan mayor cantidad de leche pero cuando las vacas producen mayor cantidad de leche, tienen mayor cantidad de mastitis y cuando tienen mayor cantidad de mastitis tienen que darle antibióticos por supuesto por lo tanto ese calostro ya no funciona ya no funciona entonces por eso nosotros nos damos el trabajo, nos damos la tarea de traerlo desde Nueva Zelanda y allí sí es 100% calostro puro, es totalmente útil ¿y cuál es de este calostro? ¿cuál es la función específica de nosotros? ok de este calostro que nos vamos a tomar, que ya lo voy a mostrar más adelante en este momento hay dos cosas que quiero resaltar uno de los factores inmunológicos que son aquellos que nos permiten eso lo sabemos, lo que acabamos de nombrar tras pasarle a los bebés en este caso o a nosotros los seres humanos que estamos tomando el calostro de las vacas de Nueva Zelanda las inmunoglobulinas para curarnos si estamos enfermos o para no enfermarnos pero hay un segundo componente que generalmente no se resalta que son los componentes de regeneración y crecimiento, los factores de regeneración y crecimiento esos factores van a hacer que nosotros aún a cierta edad o mejor dicho, después de cierta edad, cuando nuestras hormonas ya empiezan a decaer cuando nuestros factores de crecimiento empiezan a disminuir el calostro va a seguir promoviendo esa función y vamos a tener un envejecimiento mucho más lento con una energía mucho mayor que siempre nos va a acompañar porque el calostro hace que la mucosa digestiva esté permanentemente apto para poder absorber los oligoelementos, para absorber las vitaminas, todos los nutrientes Ahora bien, entonces el calostro no nos va a dar esas vitaminas y esos nutrientes sino que nos prepara para ello Exactamente ¿Cómo lo pudiéramos explicar de una manera más sencilla y directa? Por ejemplo, en el caso ¿Cómo el calostro puede fortalecer? En el caso, por ejemplo, de la osteoporosis él no nos va a dar el calcio para evitar la osteoporosis nos va a promover la formación de las células formadoras de huesos que son los osteocitos y va a disminuir la formación de células destructoras del hueso y si al mismo tiempo consumimos ajón polí tostado y molido para las personas que quieran adelgazar o en forma de lechada para aquellas personas que necesitan engordar nunca vamos a tener osteoporosis porque vamos a tener el calcio puro orgánico que es el que nuestro organismo absorbe fácilmente sin acidificar su pH porque por eso quizás pudiéramos hablar también de lo importante que es digamos ingerir solamente sustancias que sean alcalinizantes que no acidifiquen nuestro pH Yo te voy a pedir algo Silvia vamos a hacer una pausa vamos a cumplir con algunos compromisos comerciales vamos a seguir hablando de esto porque acabo de hablar de la osteoporosis pero hay otra cantidad de enfermedades que tú me has nombrado y que han venido acá a tu consulta yo quiero además tomarme el calostro con un buen vaso de agua aquí contigo y que me comentes de qué forma puede hacerme bien a mí y a todas las personas que nos están viendo y conocer más a fondo pues las propiedades que tiene una de las cosas que me llama mucho la atención es una lista que tú tienes acá que habla de si uno se siente identificado en alguna de estas situaciones yo quisiera que las compartieramos después en la próxima parte con nuestros televidentes pues entonces uno debe pensar en ingerir el calostro vamos a una pausa y regresamos enseguida y seguimos conversando de este interesante tema y tomando nuestro calo claro que sí salud al día con Chia Beltoro gracias 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 gracias